¿Qué es la Casa Graciela de Alioso? Y este es el quinto, el segundo plan en hornos, se está terminando la segunda casa de Nair Juara, que en cualquier momento nos vamos a acercar para inaugurarla, nos está demorando un poquito el tiempo, que no está ayudando para nada, pero bueno, ya queda muy poquito, así que en cualquier momento vamos a ir ahí a festejar que otro socio va a tener el techo también. Bueno, antes de seguir hablando de esta casa, José, el sábado pasado se hizo en la asamblea de Copteba un paso legal, digamos, con el objetivo, imagino, de que esté todo bien clarito. Sí, era la fecha ya de la nueva asamblea, donde estaban todos los compañeros socioactivos de la cooperativa. Y ahí había una cosa fundamental también, que era que se pasó a formar parte de la Copteba de General Acera de la FECOPTEBA, que es la Federación de Cooperativas del SUTEBA, y donde quedó por votación unánime como partícipe de esa federación, en la cual hay dirigentes de Copteba de la Acera que están también en la comisión de la Federación de Cooperativas. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Siempre tener la posibilidad de estar nucleada con otras cooperativas similares, ¿viene bien? Y viene bien por muchas razones. La primera porque es otro control más que tenemos las cooperativas y da más confianza al asociado. Y por otro lado, se consiguen muchas mejoras, digamos, para las cooperativas a través de las instituciones bancarias cooperativas, como es Credit Copteba, y eso, que a través de la FECOPTEBA, todas las cooperativas reciben beneficios trabajando en bloque, ¿no? Bueno, Graciela, allí también se presentó el balance, como todos los años y demás. Sí, como todos los años se presenta el balance, y es muy importante para nosotros que los socios conozcan absolutamente todos los movimientos. Jorge Peñalosa, que es el contador, se encarga él de realizarlo y de presentarlo. Nosotros, la comisión directiva y los socios, por supuesto, que acompañamos. Pero, como siempre decimos, es importante todos y cada uno de los estados contables de la cooperativa, que los socios sean partícipes de todo, que puedan tener esa información. Y también siempre los invitamos a que cualquier cuestión que quieran contable, está a disposición de ellos todos los días. Obviamente no te vamos a pedir los números, porque sería difícil, pero está todo bien, vienen dando los números. Sí, 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 hasta ahora la verdad que vamos muy bien, muy bien. Y bueno, sí, todo se ve en las obras, ¿no es cierto? Los socios, por supuesto, que agradecemos la confianza todos los días. Hay un grupo de trabajo que también agradecemos, que nos acompañamos, nos ayudamos. Trabajamos todos con este mismo fin. Pero, sí, los números vienen muy bien manejados por el contador. Y nosotros contentos, porque gracias a cómo se está manejando la cooperativa, vemos que los números en las obras nos siguen dando muy bien y podemos seguir trabajando.